El nuevo Código Civil ha tomado en cuenta una de las cuestiones que la doctrina del derecho administrativo está sosteniendo. El derecho administrativo, en ese caso la responsabilidad de los funcionarios sobre todo, es una tarea que está en el Código Civil, realmente estaba en el artículo 1112 del Código Civil que ahora ya termina. Entonces se ha ganado la posición de que todo el derecho administrativo sea federal. O sea, cada provincia debe dictar sus normas que vengan a controlar a los funcionarios provinciales del Estado. ¿Y le preocupa que a la proximidad de las elecciones la Cámara de Diputados como de Senadores está sin sesionar por falta de quórum? Entonces no se puede tratar. Puede ser esa una de las causas, pero nosotros quedaríamos realmente sin normas jurídicas para aplicar a los funcionarios responsables de alguna irregularidad con los fondos públicos que es la materia nuestra, cuidar los fondos públicos de la provincia. ¿Nos podría explicar un poquito más sobre los perjuicios en los que se recaería? Por ejemplo, yo ciego siempre la tesis del viejo Código Civil que todos sus principios están invadidos por la buena fe. Muchas veces, desde ese punto de vista, hay algunos funcionarios por H o por B que cometen irregularidades administrativas, por ejemplo, que significan un daño al Estado. No hablo de robo, dolo, no, sino generalmente se hace por no tener una visión o un conocimiento real de las cosas. Entonces eso produce una pérdida de dinero al Estado provincial.